En el corregimiento del 12, municipio de Tarazá, se registró el desplazamiento de aproximadamente 48 familias, a raíz de los enfrentamientos que sostienen en la zona uniformados de la séptima división con grupos ilegales del Bajo Cauca. Este y otros hechos del día en nuestro siguiente resumen informativo. Se reactivó el flujo vehicular para vehículos de carga pesada luego de la restricción que se tenía por la contingencia del cierre de la compuerta número 2 de Hidroituango. Aunque aún hay alerta en las comunidades, sea un parte de tranquilidad, pues no se ha presentado ningún contratiempo después del cierre de esta. Ya en qué estamos pensando, es definir el momento perfecto y oportuno y prudente para el cierre de compuerta número 1, que se podría llevar a cabo las próximas semanas. Hoy en las horas de la tarde llegarán a Colombia los cuerpos de la familia Peña Delgado, quienes fallecieron en un accidente de tránsito en Arizona, Estados Unidos. La velación será mañana en el cementerio Campos de Paz a partir de las 8 de la mañana. En la localidad de Bexmed, encontraron el cuerpo sin vida de la antioqueña que estaba desaparecida en Londres desde el domingo. El esposo de la mujer aún se encuentra detenido, pues es el principal sospechoso de la desaparición y muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!